Bueno, mi nombre es Adrián Guarracina, trabajo en el área de marketing de la empresa Acceso 5. Nosotros somos publicidad de juegos, licenciamos juegos de multiplayer, los publicamos para Latinoamérica, la licenciación del juego, traducción, invitamos a los servidores, vinimos a la ABA en el marco de buscar una casa desarrolladora que pueda desarrollar algún emprendimiento para una empresa o desarrollar. Y bueno, si bien ya conocíamos alguna de las empresas que están trabajando en esto, en esta charla de negocios, en esta mesa de negocios, dimos cuenta de que más empresas, más estudios desarrollando de lo que pensábamos, que se fue ramificando muchísimo, fue muy útil para cualquier gente que no sabíamos que estaba haciendo lo que pensábamos, que estaba trabajando con empresas muy grandes y que nada, que tenían la capacidad y estaban en la misma línea, en el mismo rumbo que el nuestro. Nuestro, nos dimos cuenta de que hace algunos años había 4 o 5 empresas, hoy hay muchísimas más, gente que reclato experiencia de las empresas pioneras y que hoy tienen sus propios estudios, que están haciendo trabajos muy buenos, nada, porque está creciendo muchísimo, está muy bueno en esto, está muy bueno que se haga más seguido, yo creo que con una vez al año, digamos, más que corto, que armar estas mesas de negocios continuamente para ayudar a que la industria crezca mucho más rápido. Ya se nota de la EVA del 2009 al 2010 que hubo un crecimiento en la cantidad de gente mostrando su trabajo, un crecimiento en los trabajos de la gente, en los juegos, todo un desarrollo, en el diseño, en el nivel, en la plataforma de juegos, y nada, creo que eso es todo. Gracias.